Supongo que todos os habréis dado cuenta del cambio que han tenido la mayoría de marcas de moda, incluso las que son super fast fashion, que ahora nos siguen vendiendo moda super rápida y barata, igual que antes, pero ahora con un montón de etiquetas super verdes de algodón orgánico, polieste reciclado, no sé qué vegano, todo con una imagen super ecológica. También os digo, el tema de la imagen juega mucho en cuanto a la percepción que tenemos de esto. Hablé en su momento en el vídeo de los vídeos de los mejores que tengo en este canal desde mi punto de vista, que es el de los engaños de la moda, que en caso de que no hayáis visto os invito a ver después de ver este vídeo, pero en este vídeo quiero tratar un poco más en profundidad todas estas propuestas de algodón orgánico, cosas veganas, ver qué impacto tienen y si son buenas o no. Y voy a empezar por el tema del algodón orgánico. Y lo primero que tengo que decir es que algo, que una prenda esté fabricada con algodón orgánico, no significa necesariamente que sea de mejor calidad ese algodón que otro algodón que no tenga eso de algodón orgánico. Veamos la definición de lo que quiere decir algodón orgánico, que básicamente quiere decirnos que ha sido un algodón cultivado sin utilizar semillas transgénicas, es decir, semillas modificadas genéticamente, que estas en la India hay un montón. No sé si habéis visto el documental de semillas de sangre, creo que se llama, que os lo dejo en la descripción en caso de que no lo hayáis visto, que es bastante revelador en cuanto a esto. También nos dice que el algodón orgánico no utiliza pesticidas ni ningún tipo de productos químicos durante su proceso de crecimiento. Con esa definición no podemos confirmar nada en cuanto a la calidad, porque podría ser peor, mejor o igual. La calidad depende, entre otros muchos factores, de la resistencia del algodón, de la largura de la fibra. También tenemos que ver una cosa que es muy lógica, que os expliqué en el vídeo, de cómo buscar calidad, cómo buscar prendas de calidad, y uno de ellos es el precio. Uno de los puntos más importantes es el precio, porque obviamente si nos venden una camiseta de algodón orgánico, por cierto, la que llevo ahora mismo, es de supuestamente algodón orgánico de Massimo Dutti, que esta es de la comparativa de camisetas que hice en su momento, que os dejo por aquí si no lo habéis visto, y esta camiseta costó unos 12,90, que no es un precio nada caro para supuestamente ser algodón orgánico, que además es una camiseta fabricada en Portugal, que es un precio de una camiseta que podríamos encontrar con un algodón normal al mismo precio. Entonces, si me estás vendiendo algo que además en teoría hemos visto que requiere como tal un proceso de cultivo diferente al algodón normal, y me lo estás vendiendo al mismo precio por algodón orgánico, que como hemos visto no utiliza todo esto que he comentado, y además está demostrado que el rendimiento del campo no es el mismo, que es inferior al del algodón transgénico, o el algodón que no tiene ningún certificado de algodón orgánico, porque esa es otra, el algodón orgánico necesita de unos certificados que también cuestan dinero. Lo que quiero decir con esto, además, si nos fijamos que los mayores productores de algodón son China, de algodón normal, y del algodón orgánico son China y la India, dos países que yo de sus regulaciones no me fío para nada, que ya además se han destapado varios casos en los que empresas certificadoras han dicho que seguramente la mayor parte, bueno, no la mayor parte, pero sí una gran cantidad de algodón que han certificado como orgánico, realmente no lo es, y estos solamente han sido los casos que han salido de la luz, que seguramente han habido muchos más. Y además, si vemos una lógica muy clara y aplastante, es que solamente el 1% del algodón que se cultivó en 2020 fue algodón orgánico. Eso quiere decir, y habéis visto cuántas empresas ahora nos están diciendo que tienen algodón orgánico, un montón de productos de algodón orgánico. Eso quiere decir que obviamente no encajan los números, no encajan con la cantidad de prendas que supuestamente nos están diciendo que tienen algodón orgánico y ese 1% de cultivos. Y con todo esto yo no quiero decir que no esté a favor del algodón orgánico de verdad, que si esta teoría se llevase a la práctica de verdad. Lo que quiero decir básicamente es que no nos dejemos engañar, no nos creamos todo lo que nos cuentan las marcas. Y esto me lleva al segundo mantra que se usa mucho en la actualidad también para limpiarse la cara, las marcas y demostrar que son súper verdes y súper ecológicas, que es el poliéster reciclado. O bien es poliéster antiguo que se ha reciclado, o son desechos plásticos que muchas veces nos dicen que vienen de recogidas de basura del mar, de botellas, de demás, que se convierten en tejidos. Digo esto entre comillas porque puede ser que haya muchas marcas que sí que están haciendo esto de verdad, otras que no, porque muchas veces no nos dan el porcentaje exacto de cuánto de ese poliéster reciclado viene de la parte del mar, de parte que incluso muchas veces obviamente ni siquiera ellos lo van a poder saber. Porque cuando compras tejidos, yo que he comprado tejidos cuando he tenido mi propia marca, vas al proveedor de tejidos y le dices quiero esto. Y el proveedor de tejidos te ofrece lo que tiene. Igual que los engaños que hemos visto antes no es porque Zara o porque HM estén comprando, sabiendo que están comprando algodón orgánico falso, sino que van al proveedor de tejidos de la India y le dicen algodón orgánico. Y dice aquí está sellado algodón orgánico, lo que tú quieras. Pero mi enfoque en este punto no es tanto ese problema, que puede ser que también afecte y bastante, sino el uso de poliéster reciclado como tal. Primero, el poliéster reciclado en su proceso de reciclaje, de convertirse ese plástico en tejido, también usa mucha energía. Más energía que además está demostrado según la Universidad de Estocolmo, que para por ejemplo hacer lana o cáñamo o que otros tejidos. Sí que es verdad que usan menos energía que para generar poliéster nuevo, que en ese caso sí, obviamente tiene lógica que prefiramos usar poliéster reciclado, pero en cualquier caso durante el proceso de reciclaje de ese poliéster, se usan muchos químicos que parte de ellos también van a contaminar el ambiente, el medio donde estén. Y además, cuando ya usamos estas prendas, desprenden microplásticos cada vez que lavamos estas prendas. Y además, también, el uso continuado de prendas sintéticas, de tejidos sintéticos, tiene efectos sobre la piel que pueden ser muy malos. Y dentro de poco os hablaré de esto en un vídeo que además he hecho en colaboración, bueno, más que nada en colaboración, he hablado con unos investigadores de una Universidad de Cataluña que han hecho investigaciones sobre el uso continuado del poliéster sobre la piel, que obviamente ya os adelanto que no va a ser bueno. Y dentro de poco vendrá un vídeo dedicado justamente a ese estudio que han hecho. Y por último, para terminar este vídeo voy a hablar de la moda, que ya llevo unos cuantos años con nosotros, de las zapatillas veganas, de los accesorios veganos y todo tipo también de prendas, con el sellito de que esto es vegano. Y bueno, básicamente lo veo más a una estrategia de marketing, de ponerle un montón de sellitos vegano y no sé qué. Además, me hace mucha gracia que estos sellos casi siempre son sellos de color verde, cuando realmente, o que nos quieren decir en su mayoría de ocasiones, como podemos ver, por ejemplo, con estas zapatillas, nos ponen un párrafo enorme con un montón de información de lo bonitas y veganas que son las zapatillas y que no hay crueldad animal y un montón de historias más. Tenemos que bajar un poquito más. Vemos una pestaña donde pone características. Dentro de ahí podemos ver 90% microfibra, 10% PU. La microfibra es un derivado del petróleo, bueno, básicamente es poliéster. El poliéster es un derivado del petróleo, es un plástico, pero me hace gracia que pone microfibra. Y el PU también es un poliuterano, poliuterano, como se diga, que también es otro derivado del petróleo y que el petróleo es de todo menos de color verde. Y me hace mucha gracia porque en otras marcas incluso he visto lo de microfibra verde. Y de hecho han puesto green para que sea en inglés y quede mucho más cool y que además te quedas con la sensación de que, claro, es microfibra verde, que la buscas en Google. No sé si es que es poliéster pintado de verde o qué es exactamente, porque tampoco nos dan ninguna especificación de nada. Y además también las fábricas de poliéster, todas estas fábricas contaminan muchísimo el medio. Esto también está demostrado con varios estudios que hay. Ya os digo, os voy a dejar un montón de enlaces abajo en la descripción en caso de que queráis indagar más en ellos. Pero estas fábricas, además, si os fijáis, en mayoría de ocasiones están en China y en la India. Y como he dicho antes, hay las regulaciones, los sobornos y el cuidado del mediamente, pues como que no. Sin embargo, pues te envían hacia aquí el poliéster que fabrican allí. La gente está contenta llevando sus zapatillas veganas, sin tener ni idea realmente de lo que está llevando y el efecto que está teniendo en el ambiente o en la zona en la que hay esa fábrica de poliéster. Y hay muchos más argumentos, pero no quiero hacer este vídeo demasiado largo. Simplemente quería daros unos esbozos para que veáis cómo nos manipulan o nos intentan engañar todas estas marcas de moda con su lavado de cara. Hacía lo verde, hacía querer ser súper ecológicas y demás. Pero muchas de ellas, al final, lo que les falta también es transparencia. Estas marcas podrían perfectamente, con los recursos que tienen, podrían enseñarnos, como hacen otras marcas más pequeñas, de dónde obtienen la materia prima. Ir a hacer un vídeo o hacer, no sé, un reportaje, un documental incluso de mirar. Tenemos la materia prima de aquí, la fabricamos aquí y después se lleva de esta forma hacia las tiendas. Eso sí que sería una cadena donde nos mostraría además la realidad o al menos la realidad que nos quisieran contar, que al menos supongo que sería mucho más real que no tener ninguna información. Pero aún así, la mayoría de marcas no lo hacen, por no decir que casi ninguna marca está haciendo ese tipo de transparencia o trazabilidad total del producto. Y es un poco lo que tenemos que exigir. Exigir productos de muy buena calidad y con toda la transparencia posible. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.